Vaya jugador, ¿eh? Sí, creo que estamos todos encantados con Jud. Desde el primer día, el primer entrenamiento creo que se le ha visto el tipo de jugador que es, lo que ayuda al equipo. No solamente, obviamente, los goles hacen mucho, ¿no? Pero creo que es un tío que trabaja como el que más, que está, además, disfrutando mucho del Real Madrid y, bueno, ojalá que de aquí en adelante Jud siga de esta manera y siga ayudando al Madrid en todo. El inicio de Jud está siendo impresionante. Intentaremos ayudarle todos para que sigan esta línea durante muchos años, ¿no? Creo que al final estás hablando de Karim y de Cris, que son dos leyendas del Real Madrid y, bueno, ojalá pueda acercarse a ellos, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!